Aquí en Vez Cable En el Día de la Madre, Vez Cable premia a sus abonados Quienes hayan pagado en forma puntual hasta el mes de abril Automáticamente entran al sorteo de 6 premios de 500 soles 3 de 300 soles Y 12 boxes sorpresas ¿Cómo va a estar el sorteo? Espectacular Vez Cable para todos Atención Personal técnico ajeno a la empresa Está realizando instalaciones clandestinas Para reconectar la señal de Vez Cable ilegalmente Se están realizando constantes operativos Para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores Tanto las personas que contraten este servicio Como quienes lo efectúen serán denunciadas Si observa algún hecho irregular Denuncie llamando al 640-9380 Recuerde que la piratería está catalogada como uno agravado Vez Cable Perú Cable e internet para todos En el día de mamá Vez Cable premio a sus abonados Quienes hayan pagado puntualmente hasta el mes de abril Y entran automáticamente a un sorteo de 6 premios de 500 soles 3 premios de 300 soles Y 12 boxes sorpresas Ya sabes Vez Cable para todos Vez Cable Como están Tengan todos ustedes Muy buenas tardes Comenzamos el show deportivo Es una costumbre Acompañado de Sandro Centurión El día de lunes habrá muchas novedades en el programa Habrán cambios Relacionados en varios aspectos Del show deportivo Incluso el horario Habría un cambio en el horario Que se va a anunciar seguramente El día de hoy mismo Se habla del mediodía A las 12 en día De 12 a 1 ¿Verdad? Este don Sandro Centurión A quien le damos las buenas tardes Primero Él es el que ha elegido el horario El tercero que va a salir en el programa El lugar donde quiere salir Lo que quiere comer Porque además Aparte ha pedido un catering En el estudio O sea Es un lujo Trabajar con el señor Sandro Centurión Es así Es así Luchito ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? Lo primero Lo primero No he elegido Me dijeron algunos nombres Yo no subo Ni bajo el dedo De nadie Pero lo primero Que pedí fue El combate Ahí sí estamos de acuerdo Los sanguchitos Los cafecitos ¿No? Eso estoy acostumbrado A los sanguchitos Y a los cafecitos ¿Ya? ¿Y los cafecitos de la vida? No pues Que ya no hay Pues Lucho Ahí hay Buenas tardes A todos los abonados Y a todos los Cibernautas Que nos siguen A esta hora de la tarde Que están conectados Y un poco Molesto Lucho ¿No? Con la participación De los equipos peruanos Cuatro fechas Y solo dos puntos Suman entre los dos No me sorprende La verdad No soy negativo Tampoco Pero mientras Sigamos por esa ruta Por ese camino De no decir Aguanta Hasta aquí Ya para Vamos a ver Qué hacemos Caminemos juntos Esto va a continuar Salvo Melgar y Ayacucho Que intentan Intentan hacer las cosas bien Y por otro lado Hoy la Padula Ha sido convocado No solamente convocado Le cuento algo Es titular Acaba de salir La relación Del once El once Se inicia La un y treinta Y la Padula Con la nueve Arranca como titular Para el partido Contra el espal Contra el espal Contra el espal Y eso es importante Que Gianluca Vuelva a tener actividad En el fútbol De Italia En la segunda división De cara a lo que se viene Ya con la selección En Catar Para el repechaje Hoy veía Algunas imágenes De Italia Acerca de Ya la convocatoria Y ahora confirmación Como titular De Gianluca La Padula Así es Titular Gianluca La Padula Vamos a comentarle A la gente Vamos a hablar De Alianza Lima Vamos a hablar De Alianza Lima Ampliamente Ampliamente Porque usted Usted está Sumamente incómodo Y quiero escucharlo Tío Luchito Hoy que se aviste El señor Tequichentu Ayer se agarraron Feo Dice Cristian Huerta Me va a contar Ese detalle No entiendo Cómo se van a agarrar Feo A ver Yo de Vez Cable Por ejemplo Tratan argentinos Subcomerciales Con y Inig Bueno Acerca de nacionalidades Tío Luchito Estamos felices Celebrando Que por fin Tenemos la 27 Dice Ronald Morales Nuevas novedades Dice Alex Que dice Upa Nuevas novedades Dice Ronald Morales Si me salió Me fue un error Disculpenme La equivocación Si me salió Algo terrible Comenzó el talk show Deportivo Con harta pachatada Dice Con y Inig Con y Inig Señor Hoy es charla De los cactus Versus los operadores De Vez Cable No se olvide de ir Dice El comentario Lo doy de ayer ¿Hoy hay fulbito? Al parecer Sí Al parecer Digo al parecer Porque Yo estoy en otras actividades En la noche A ver Tío Luchito Los mejores jugadores De alianza Y más Fueron Lucero Y el palo Dice Rodano La cantidad de palos Que hubo en el partido Tío Chentugé ¿Quién de los dos equipos Peruanos agarra A su americano? Ninguno 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 Porque insisto Esto es repetitivo No veo el salto De calidad En los equipos Año Tras año Es una costumbre Una constante De quedar eliminados En la tercera fecha Cuarta fecha Salvo Cristal El año pasado Que entró A la sudamericana Este año No se reforzó bien No hubo una concordancia Entre dirigencia Comando técnico Y jugadores Que siempre es importante Para lograr el objetivo Más allá Que me gustó El segundo tiempo De Alianza ayer Luego de un primer tiempo Que prácticamente Lo tendría que haber perdido Por 4-0 El segundo tiempo Cambió un poco la forma La rebeldía El partido Se hizo ida y vuelta Pero igual no alcanzó Considero que los equipos Peruanos físicamente Y mentalmente No están preparados Para asumir Un torneo internacional No les bajo la llanta Ni tampoco soy pesimista Soy realista Cuando veo el accionar De los jugadores Tanto Cristal Como Alianza Pau Pérrimas Sus presentaciones ¿Quién lo decepciona más De los dos? El campeón Pues no El campeón Que es este El campeón Es Alianza En sí los dos Porque uno ya tiene El trabajo El año pasado Ya sabe Cómo se jugó Esta Copa Libertadores Al margen de que En algún momento Fue su campeón Y ha participado siempre Y Alianza Perdón Y Alianza Que es el campeón Que prácticamente No ha tenido La predisposición Por parte De sus jugadores Para asumir Un reto tan importante Como es la Libertadores Otra vez Se equivoca El comando técnico Y otra vez Se esconden Los jugadores Estoy hablando El partido ayer De Alianza Dos cosas puntuales Lo de ayer En realidad El primer tiempo Debido terminar 4-0 4-0 Claro Pero es cierto Puede ser Lo que dice Es cierto Que debe haber diferencia Pero valgan verdades También Valgan verdades Que los equipos Tienen que marcar Los golpes O sea No es solamente El dominio No solamente Pudo terminar 4-0 Pudo terminar también El Manchester City Con el Real Madrid Correcto Con la diferencia mayúscula Y no fue Correcto El tema es que Hay que enfocarla Y si Colo Colo No lo hace Alianza Lima Logró el empate Un empate Que puede sonar Inmerecido En el pasaje Total del partido El pasaje total Del partido Pero yo quiero hacer Mención Y en este momento Mención Y subrayarlo A la hincha Alianza Lima Me parece que El comportamiento De la hincha Alianza Lima Es extraordinario Mi respeto Mi respeto Para el hincha Alianza Saliendo lo mal Que le están pasando Los resultados Que estamos teniendo La vergüenza Internacional Que supone Esta serie De partidos Sin buenos resultados Lo que observo Es que El hincha Alianza Lima Está ahí Está ahí Tratando de empujar Tratando de ellos Salvar la situación Lucho Mi respeto Para el hincha Alianza Pero acá hay Dos tipos De explicación O de comentario O de interpretación Como se le puede llamar Porque si nosotros Comentamos el resultado Quedó uno a uno Alianza no tiene la culpa Alianza no tiene la culpa De que el otro equipo No haga los goles Que llegue constantemente Y que no defina Eso no es culpa de Alianza Analizando El resultado Bien por Alianza Que un partido Que lo tenía perdido Y por goleada Pudo reponerse Y hasta lo pudo Haber ganado Ojo Hasta lo pudo Haber ganado El cuadro de Alianza Si lo ganaba Alianza ¿Cuál hubiese dicho En su comentario? No Igual 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 Maquillaba simplemente Maquillaba simplemente Pero usted hubiese dicho Que era una injusticia Lo previo No, no, no No injusticia Porque previo al partido Yo le decía Ojalá que ganen Los equipos peruanos No veo por dónde Ojalá Quiero que ganen Quiero que me tapen la boca Quiero que me tapen la boca En la previa Lucho Nosotros hacemos un análisis De cómo puede ir el partido Nosotros no somos Adivinadores Sabiondos Las cosas como son Usted es sabiondos Yo creo que usted Es un sabiondos No Simplemente Lucho Tanto tiempo viendo fútbol Uno Te puede Ahora Este El Lo rico Lo sustancial Está pos partido Porque utilizó este jugador Porque la táctica Porque esto Y ahí podemos Esplayarnos un poquito más Ya con el partido Vencido Ya con el partido Jugado En todo caso Entonces Yo veo otros factores Que Tienes que agregarle A la pelotita El factor físico El factor mental Y te decía ayer Alianza Lo pudo haber ganado No No comparto Cuando dicen Sin saber leer Ni escribir No, no, no Porque el fútbol Es 11 contra 2 Si Alianza Ganaba Igual que Perú Versus Colombia Ganaba Sin saber leer Ni escribir No, no Yo no comparto eso No comparto eso Yo creo que Por eso Hay que analizar ¿Qué estamos analizando? ¿El partido? ¿O el resultado? Si analizamos el partido Con los golos Fue más Ustedes levantó Cuentes a Perú Ante Colombia ¿Verdad? Claro 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 Pero 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 ¿En el paralelo ¿No fue algo similar A lo de ayer? Previo al partido Sí Claro Pero por eso Por eso te digo Lucho Fue similar En el Por eso Yo analizo el resultado El resultado Bueno para Alianza Que pudo haber sido goleado Como Perú Que pudo haber sido goleado Allá en Colombia Con todo lo que llegaban Los colombianos Pero también Hay que analizar El partido Y mucha gente Cae En solo analizar El resultado Si Alianza Ganaba Que te estoy diciendo Lo pudo haber ganado Igualito Analizamos el resultado Y analizamos el partido Y en el partido Colo Colo fue más Pero no hizo los goles Pero ese Triunfo de Alianza Le hubiese servido Para un envión anímico Y para siquiera Tentar una copa Sudamericana Entonces es cambiante El desarrollo De un partido Lo que no es cambiante Es el resultado El partido quedó Uno a uno Entonces Ayer Alianza En el trámite Del partido En el análisis Del partido Equivoca Porque lo pone A un Bayón solo Para que se coma Toda la cancha Y Bayón Se lo decía Lucho Bayón no es Tapia Bayón no es Makelele Bayón no es Jairo Legario Bayón es Bayón Y Bayón solo no podía Y adelante de ellos Lo puso a Benítez Y lo puso a Concha Y Jairo Concha Es un jugador Que solamente es para La Liga 1 Lo vengo diciendo De hace rato No tengo nada En contra de Concha Yo quiero que Concha explote Es un jugador de selección Que diga Aquí estoy Yo soy Concha Y tengo Concha Y ayer Ni los otros partidos No hubo ni Concha Las cosas como son Entonces Si vas a tener A un Bayón solo Ya te estás equivocando Porque se te vienen Los indios Se te viene La maquinaria Se te vienen Los caballos Y ayer lo bailó Colo Colo Entonces pon Un doble 5 ¿Cuánto miedo? Pon un doble 5 Alguien que acompañe A Bayón Delante El chico Ormeño Entró No este Perdón Estoy con Ormeño El chico este Hoy vamos a hablar De Ormeño Raúl Rudi El chico Cornejo Se mostró Hizo mejores cosas Que Concha Y Concha 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 Que Concha Concha se esconde Lo mismo le pasa A este muchachito Piero Quispe Ojo Yo no estoy matando A los jugadores Simplemente Quiero que exploten Y para que estos muchachos Exploten Hay que arroparlos De una mejor manera Para que estos muchachos Se den cuenta Y tengan la personalidad Y puedan gravitar En un partido Jairo Concha No hace eso Cuando hace los cambios Entra el señor Arley Rodríguez Y atropelones Casi lo gana Pero ese es una vez No siempre le va a salir Para mí debió ir Con doble cinco Con doble cinco Bien plantadito ahí Aguantar ese medio campo Para sostener A la defensa de atrás Porque con lo colo Se vino con todo Y en el segundo tiempo Comenzar a hacer variantes Lo mismo se equivocó Mosquera Cuando Mosquera Está el partido Uno a uno Mosquera saca Sí porque Liza Saca a Liza Y pone a Jóver Hermano Carne al asador Busca el partido Entonces Son errores puntuales De comando técnico Son errores puntuales De jugadores Que no tienen jerarquía Y físicamente No están bien preparados No hay reequilibrio En el fútbol peruano No rompemos el umbral Yo sé que a mucha gente Le molesta Que diga esto Pero así soy Directo y frontal Cierro micro Perfecto Comentarios de la gente Señor Tío Luchito Buenas tardes ¿Qué opinan De esos coleguitas Que se creen Madones Y se comienzan La violencia Contra sus compañeros De trabajo Dice Bueno Diego Barber Hace el comentario Mata concha Mata quispe Pero con Vilca Suavecito No escucho decir Que Vilca Viene siendo Una estafa Para la Udice Alberto Galito Lo único resaltante Alían Salima Era El pelo de Ramos Dice Más comentarios Hoy más que nunca Ramos a vender Ceviche de pota No está Jaime Chupilas En contra De su presencia Señor Luchito ¿Usted es amigo De Mosquera? Pregunta Johnny Cuse No, no, no No soy amigo De Mosquera Lo conozco Pero no soy amigo De Mosquera Señor ¿Por qué repite Concha cada rato? Este Dice Andy Andy Moreno ¿Qué pasó con los 400 De seguirlos para los niños? Magos Maguitos Señor Más comentarios Correjos de elección Dice Ronald Morales Ramos a cargar El señor de los mirados Dice en octubre Señor Pero en el fútbol Que no se meta Le escribo Señor Equipe ante Barcelona Ecuador fue el mejor Y la buscó No se escondió Dice peloteros de peso No falta una Chacarias O Cartagena Para que haga duda Con Bayón Dice Jorge De acuerdo De acuerdo De acuerdo No se escondió Nada tampoco señor No sea busquera Dice Teodoro Yagiri No vamos No si si Cornejo Se mostró Cornejo Se mostró Ormeño Ay Junita Dice Esteban González Va a hablar de Ormeño Porque hay que hablar de Ormeño Y Raúl Lidia ¿No? Usted lo quiere Raúl Lidia Aquí en la selección Hace dos días No Señor Hay que opinar Con el resultado Jairo Ayer se me cayó De acuerdo con Chetujé Dice Teodoro Yagiri Oye Más que nunca El comentario de Ramos Los colombianos Tiraban el balón A las nubes Lo de ayer Era hasta Frente al arco Dice Oscar Alarco A ver Sí Vamos Vamos a ir cerrando Alianza Lima Y cerrando Alianza Lima Es una decepción Es una decepción total Total Alianza Lima Es una decepción total Esportín Cristal Es una desilusión Que además Tenemos año a año Esto no es nuevo Esto no es nuevo Esto lo venimos viviendo Hace Muchísimos años Muchísimos años Lucho Lucho Y en realidad No se hace nada O no se está entendiendo Qué hacer Para salir de Para por lo menos Hacer una campaña De coros Ya No hablemos De semifinales De Copa Libertadores De América Hablemos Pasar fase de grupo Ya Pasemos fase de grupo Ya eso nomás Ya Clasifiquemos Vamos a la sudamericana Y eso Hasta eso Hasta eso Es complicado Para los equipos peruanos Es decir En Copa Libertadores Ocupar un puesto Para llegar a la sudamericana O sea Eso es lo que hoy somos Lucho Lo que pasa es que A ver Eso vengo diciendo El año pasado En todos los equipos peruanos A propósito Se ha pedido un parecido todavía No Incluso el año pasado Hablé algo Sobre Cristal Que este año No se cumplió Está grabado El año pasado Dije algo Algo sobre Cristal ¿Y se equivocó? No Es tal cual Lo que vengo Lo que Ah Dijo Que se habló De Cristal Ya lo que no se cumplió Que ya lo que no se había cumplido Lo que había dicho No O sea Lo que dije Es que El año pasado Que Cristal Que este año Por el año pasado Este sea De aprendizaje Yo sé Que han sido Sus campeones Y siempre pasaban La siguiente ronda X y Z Pero que sea Aprendizaje Para el próximo año Y si es así Van a pasar de ronda Pero hicieron todo Lo contrario Hicieron todo Lo contrario Ahora La gente Piensa que me subo Al coche Que recién hablo Justamente hoy día Producción Tiene un video Que en la mañana Me lo pasaba Y si quiere Bajo tu Ven y a Lucho Lo pueden poner Lo que decía yo El año pasado Acerca de Cristal Y que no se ha cumplido Al menos Vamos a encontrar Vamos a ponerlo Porque yo Yo creo Usted Yo creo Que el centurión Del año pasado Acertaba más Pero el tema Es Puntualmente Ya apareció El video Donde usted Se ha ganado O le ha Le ha ganado Cuatrocientos Señores Este Sí Ese video Está Pero quisiera Que pongan Ese video Lucho Quisiera que pongan El video Sobre Cristal Lo que hablaba El año pasado Porque la gente Puede decir No, este señor Miente Se sube al coche Ahora dice Que los equipos Pero no nada más Quisiera que escuche Puntualmente Lucho Lo que yo hablaba De Cristal El año pasado ¿Perdón? ¿Cómo encontró Y si no encuentra El otro? No, todo está Sino que Tranquilo Lucho Yo sé lo que digo Yo sé Yo no Al señor Al señor Silvio Valencia Al señor Silvio Valencia Todas las apuestas Me debe Diez pasajes La gente De repente No se acuerda Pero hay algunos Que sí Me debe Diez pasajes Me debe Diez pasajes Diez pasajes A cualquier A cualquier destino Diez pasajes Aéreos A cualquier destino Ya con eso Le digo todo Ya Diez pasajes A cualquier destino Y yo veo ahorita Que la gente Dice que No, que no he dicho Nada Que he inventado Yo quisiera Que pongan Lucho ese video Lo que yo decía De Cristal El año pasado Para callar bocas Nada más Para callar bocas Nada más Para recordarle A la gente Lo que yo hablaba El año pasado Vamos a ponerlo A ver Vamos con el video Por favor A ver Pongan ¿Te diríamos Que era que se vaya? Claro Lo que pasa es que Cristal Ha jugado Tres torneos En el año O está Cuatro ¿No? Ha jugado La Liga 1 La Bicentenario La Libertadores Y la Sudamericana La Liga 1 Ganó la fase 1 La campeona La Bicentenario Su campeón De la Liga 1 Lo eliminaron De Libertadores Lo eliminaron De su amiga Entonces lo que dije es Si este equipo Ha competido En estos dos Ya tiene un aprendizaje Michael Amigos Ya tiene que tener Un aprendizaje Para que en el próximo Torneo Avance de ronda En Libertadores Y cuando hablo De aprendizaje Es Bueno Jugamos esta Libertadores ¿Qué nos faltó? Hay un balance Nos faltó tal 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 No solo jugadores No, no, no Todo 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 Bueno Jugamos la Sudamericana ¿Qué nos pasó? Tal Tal Bajo Esa Premisa Bajo esa base Es que tendría Ahora Tendría Pero si no se ha reforzado Por eso te digo Entonces Que digan la verdad Señor ¿Sabe qué? Eso lo vamos a ganar El título nacional Y no le mienta Al hincha de cristal Que van a pelear Una Copa Libertadores O una clasificación Una clasificación ¿Qué suena? No, no Copa Libertadores Así es Los equipos tienen que venir De menos a más Sí, sí A pasar de Como los ecuatorianos ML Barcelona Este equipo Católica Ahí está El otro equipo Este ML Barcelona Independiente del Valle Vengamos a la calidad La gente Suba el coche Ahí está Una facilidad No, pero ahí está Lo que dije el año pasado ¿Me entiendes? Ahí está Esta conversación Que tuvo con Michael Vázquez Es antes de De los sucesos Que tuvieron ayer Me parece Ah, no Lo que pasa es que ayer El señor Este Hubo hasta amenazas Fue Lo que pasa Lo veía tan feliz A usted Con Michael Y Francesco Los tres estaban tan unidos Y ahora Han roto palitos Sí No, no No he roto palitos Ya se disculpó el señor En pleno programa Lo que pasa es que Voy a cerrar este tema Lo que pasa es que el señor Ayer entramos Es el que quisiera ver Ese video de la discusión De usted con Michael Vázquez Para saber qué pasó Ah, a usted le gusta La cochina No, al contrario Para entender un poco más No, no Lo que pasa es que el señor El señor El señor Estábamos en un programa Y el señor Estábamos hablando Estaba hablando De la mosquera Y yo hablé con lo de Ayacucho Y el señor dijo Que yo no quería Comentar acerca de Roberto Mosquera Porque Roberto Mosquera Era mi amigo El cual yo me sentí Ofendido Luego dijo Que no Que ¿Por qué se ofende? Si dice que Roberto Mosquera Es su amigo ¿Dónde está la ofensa? No, 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 no Yo me sentí ofendido No porque pueda ser amigo No de Roberto Mosquera Si no Él deslizó Prácticamente Aseguró Que yo Porque es mi amigo No lo critico Y le dije Que se calmara Y comenzó a hablar Una serie de cosas En las cuales Yo le dije Que Si eso pensaba él Que me lo diga en mi cara Y que nos veríamos Si me lo iba a decir en mi cara Eso fue lo que le dije ¿La saludé en mi cara o no? No, todavía no lo veo Todavía no Yo como le decía Que le ha pedido disculpas No, pero tú me estás preguntando Y luego después El señor Michael En el término del programa Pidió disculpas Por la Las cosas que dijo Eso es así Así se Así se desarrolló Por ver esa Esa conversación Entre ambos Esa lo hubiese mostrado Para escuchar un poquito Sí, sí No, está bien Pero no Solamente quería aclarar Lo que yo hablaba de Cristal Para toda la gente Que dice que me suba al coche A mí no me sorprende Mientras se trabaje De esta manera En el fútbol peruano Ojalá Digo Ojalá Siempre digo Que los equipos Tomen conciencia Y trabajen a la par En todos sus estamentos Y así se va a poder llegar A una siguiente fase Como Medar Que está haciendo bien las cosas ¿No? Dirigencia Gerencia deportiva Comando técnico Jugador Me parece bien Ojalá que clasifiquen Ojalá Y si no pueden este año Que sigan Hasta el próximo año Porque esa es la idea Ese es el camino Ese es el camino Y en cuanto al señor Michael Al término del programa Se disculpó Por la forma Como me trató Y yo también Pues Disculpé la forma En la cual Se llevó el programa No hay nada más O sea Él se disculpó Y usted Y usted se disculpó Con el programa Claro, claro Si se disculpa Uno también Uno no puede ser soberbio Uno tiene que disculparse La cosa Pero usted no se disculpó Con él Usted está diciendo Él se disculpó Conmigo Y yo me disculpé Con el programa No, pues Me disculpé Con él Y con el programa O sea Por las escenas Y las cosas Que se dijeron ¿No hay que decir Por las escenas? No, por las escenas Pues el enfrentamiento Hay que disculparse Con la audiencia ¿No, Lucho? Así que el señor Se dio cuenta Entendió que había Todo mal Pidió disculpas Entonces yo también Pidió disculpas Porque yo no soy soberbio Y no Y ahí quedó Lucho, Lucho Yo te pregunto Vez Cable Mira Vez Cable Es un canal Que ha estado En los mundiales En las copas américas En las libertadores ¿Qué ha transmitido La segunda división? No, pues Lucho Hay que procesar Lo que se dice Pues Lucho ¿Sí o no? Entonces Yo entiendo Que la gente Entra en los cibernautas Quizás Entran al cainete O no entienden Pero ahí está Se lo estás replicando ¿No? Dicen que usted Está desviando el tema Dice Que más Hablaba ¿No? No, no desvío Ningún tema Simplemente me ha preguntado ¿Qué estoy diciendo? Ya les has dicho O sea Un canal Que está en todos Los eventos Internacionales Y nacionales Ha transmitido Primera división O sea Por favor Lucho Hay que procesar Antes de hablar No, acá Acá Señor Luchito Para reproducir Los entrevistas De ayer Dice Yo impuse ¿Qué tan fuerte Fue el tema? Fue acalorado Porque Este Definitivamente Pues Cuando no procesas Y hablas Y hablas Uno tiene que Ponerlo Poner En su sitio ¿No? Para que A ver Más o menos Se entienda Pero a mí me gustó Que el señor Michael Entendió al final Se dio cuenta Y pidió disculpas No tengo nada Con el señor Michael Es mi amigo Así como el señor Valencia Es mi amigo Nos podemos acalorar Nos podemos pelear Pero Son mis amigos Y lo digo públicamente No tengo ningún problema Con el señor Michael Vázquez No tengo ningún problema Con el señor Silvio Valencia Para nada Es más Ahorita de repente Me llama el señor Michael Lo voy a llamar Lo voy a llamar Pero ellos Si tienen problemas Con ustedes No señor Que entre Michael Que entre Michael Y que pregunte Si tiene un problema Con nosotros Yo no tengo problemas Con nadie Lucho Yo duermo tranquilo Y me frotan A mi barriguita Lucho El único problema Que tengo Es que en un programa Rompí la mesa Rompí mi mesa Lucho Tengo problemas En mi casa Porque rompí la mesa Lucho La antigua mesa ¿Cómo así? ¿Qué hizo usted? No Estábamos en la euforia Del programa Y rompí la mesa Ese sí tengo un problema Ahorita grande Pero después ¿Qué hizo el golpe? ¿Rompió la mesa? Rompí la mesa Lucho Rompí la mesa ¿Usted echó karate? Cinturón negro Hoy eran las polillas Las polillas No No Lucho Lo que pasa No Lucho Era mi mesa de vidrio Respete señor Era mi mesa de vidrio Felimente era la mesa De mi Felimente era la mesa De mi antiguo escritorio Pero la lunita Estaba buena Ya está Una mesa de vidrio Dice Mago Magistros Ahí está Ahí está el video Ahí está el video Señores Así son sus amigos ¿Cómo hacerán sus enemigos? Dice Ronald Morales Escúcheme Michael Vázquez ¿Usted puede ubicarlo Michael Vázquez Para que entre con los otros No sé dónde estará Michael Vázquez señor Pero Usted se está escapando No señor Yo lo digo públicamente Señor Michael Vázquez Es mi amigo Es mi amigo Es más Hoy día van a jugar pichanga Yo no puedo Porque tengo que grabar Pero ya se disculpó Se disculpó Yo me disculpí La gente quiere sangre No No va a tener sangre No al contrario Quiero paz Quiero armonía La gente hasta ve Eso está pidiendo Yo no me peleo Con mis enemigos Miren Vamos a ver Yo no me peleo Con mis enemigos Vamos a ver He salido del cuadro He salido del cuadro Vamos a ver Vamos a ver Si no me contesta El señor El oso Michael Es porque está molesto Vamos a llamarlo Pero Michael Vázquez Pregúntele Si puede entrar Unos minutos con nosotros No, no Acá está El señor El señor Canal grande Canal grande Vamos a preguntarle Al señor Michael Vázquez Vamos a llamarlo Si no me conteste Porque está molesto Cosa que no creo Gustavo Banosa ¿Cuál, cuál? ¿Qué dice? Usted está evadiendo Dice Gustavo ¿Qué evado? No, yo no evado nada Yo soy frontal Yo soy frontal Hasta ahora No compra una nueva Dice Diego Vázquez ¿Ya compró la mesa nueva? No, ya tuve que comprar Ayer la luna nueva ¿Ah, ya está la mesa nueva? Ya tuve que comprar Román Pero me han botado En esta mesa No Me van a mandar A comer al balcón A ver No conteste El señor Michael Creo que está en el bingo O debe estar En otra actividad Porque lo estoy llamando Así que bueno Lucho No se puede En realidad Yo creo que no está Ni en otra actividad Ni está en vivo Lo que pasa es que No quiere contestarle El teléfono Mensaje buzón de voz Dice A ver Ah, sí Le colgó Me colgó el señor Me ha colgado Me ha colgado el señor Me ha colgado Pero sí A ver Vamos a intentarla Una vez más Una vez más A ver La última Lo que pasa es que Lucho Ese es un lugar cerrado Entonces A veces está en el sótano En el bingo Perdón Está en el bingo A ver si se va El bingo El señor Vamos a ver A ver Segunda llamada Segunda llamada Buen solcito Dice Johnny Cuse A ver A ver Nada Me dice que lo llame yo Ahí está Llame yo Ahí está No contesta señor No contesta Debe estar en la viden Bueno Ahí está Lo estoy llamando No contesta señor Ayer usted ha llamado Silvio Valencia No le ha contestado Ha llamado Bernal No le ha contestado No Silvio Valencia No le ha contestado Pero Yo no entiendo Cómo ellos no le contestan Si le contesta El presidente del venimento Le contesta El 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 jefe De equipo Del Real Madrid Para que vean El teléfono No le contestan El teléfono Bernal Ese Lo conocen más que No Lo que pasa es que Estos señores no me contestan Pero A mí la gente Del fútbol me contesta ¿No? Pero estos señores a veces Están haciendo otras cosas Que Que no les puedo decir Entonces A ver Vamos a ver Una llamada más Ya Nada Voy a llamar a Valera A Valera Valerita A ver Que voy a llamar a Valera A ver, a ver Nada, nada Nada, Lucho Deben estar ocupados Vamos a llamar a Vamos a llamar a No le contesta nadie A usted Pero nadie Nadie me contesta Lucho Ese Sí A ver A ver Vamos a ver Aquí te llaman Hola Estamos al aire Estamos haciendo Estamos al aire Pues Lucho Vamos a ver Usted me mete al jarrín Pues Lucho A ver Vamos a ver Usted que me mete al jarrín Y Y estamos acá Este No, lo que pasa es que están en comisión Los muchachos En navidena Mañana comienza el torneo Universitario juega con la Alianza Atlético Entonces Este Los muchachos están ocupados ¿No? Este horario Pero Pero Si están ocupados Sería bueno que manden Que informen en el programa Acerca de las novedades O sea Sí Pero Lucho Ya es de cada uno ¿No? Ya la producción La que tiene que ver Vamos a ver O sea No Pero es que no Si no contiene Porque están haciendo algo Algo Importante ¿No Lucho? ¿Qué podemos hacer? Acá hay gente que empieza A desconfiar de usted ¿Ah? Empieza a desconfiar de usted Sobre su llamada ¿Sabes? Ay, ay, ay No está llamando a nadie No Si no No contesta No contesta A veces A veces estás haciendo Algo importante Mira, cuando estoy en programa Me llama todo el mundo Y yo no les contesto Estoy ocupado Algunos que no saben Me llaman O después me mandan un mensaje Entonces están así ¿No? Estamos ocupados Los señores Estamos ocupados Estamos ocupados Bueno Vamos a Estar ocupado el señor Este Maikito Comentale la gente Dice Vamos, vamos Vamos a comentar Ya, vamos Pero si señor Si usted dice que tiene Dos mundiales Cinco copas américas Veinte mundiales por venir Etcétera Dice Deni Martínez Así es Me gustan las injusticias Pero me tengo asegurado Que firmaba a Guerrero el viernes La próxima semana No firma el viernes Bueno, ya Habla sobre Guerrero Y lo que usted dijo No se la perdona Tío Luchito Llámelo usted Porque Chentujay No tiene saldo Dice Coni Inia Ahí está Llámelo a Maguitos Dice Tío Luchito Muy vivo Se recarga cinco soles Quiere internet Y llamadas ilimitadas No pues Diego Barber Diego Barber Dice Con cinco soles Quiere internet Y llamadas ilimitadas Dice Diego Barber Tome nota Tome nota Sí, sí Vezcales Por canal Sí, es el canal deportivo Más grande De De Perusito Porque ni de sus filas Algunos de Sudamérica Centujé Quien de paso Ha recibido Un jugoso aumento Dice Henry Millones Más comentarios Ese cuento Los dirigentes Benevento Son italianos Que viven En la calle Las pizzas Centurión Viene un mundo De mentiras Fabricando fantasías Dice Parece que ha sido Muy duro Dice Tio Luchito ¿Dónde está mi sensei? Se pregunta José Abasur Acabo de llamar A Maikito Pero no quiere contestar Está asado Dice Peloteros de peso No le quiere contestar Michael Vázquez Señor Centurión Bueno, entonces Llámelo, llámelo A ver, de repente A usted le contesta ¿No? Este No, no Acá me dicen que están Que están ocupados A ver Están en la En la videna No, es que a veces No se puede No se puede contestar ¿No? Pero bueno Ahí estamos Ya en breve En breve llamarán En breve llamarán En breve llamarán En breve llamarán Bueno, vamos Gustavo Anonza Romero es el team Osito Llame a un italiano Que no sabe español Le contesta Así que bueno Hemos hablado ampliamente De Alianza Lima Hemos hablado de Y quería hablar usted De Raúl Ruiz Díaz A ver, lo escucho No, no Simplemente lo de Raúl Ruiz Díaz Me parece Extraordinario La verdad que no le ha ido bien En la selección Pero es un jugador Que va a estar En el próximo Mundial de Clubes Se suma A la lista De jugadores Que han estado En este torneo Paolo Claudio Claudio Pizarro Este muchacho André Carrío El otro El otro que se me va El que ahora es Este gerente deportivo De Bois Hidalgo Emilio Martín Hidalgo Y es importante ¿No? Es importante Un peruano que ha sido Imagínate Ha sido Balón de Oro En México Goleador Ha sido un buen jugador También en Chile Ha sido campeón Con la U de Chile Ha jugado Libertadores Un jugador que Definitivamente Ha dejado bien El nombre Del Perú En tierras Ajenas Fuera de nuestras fronteras Ese es importante Porque definitivamente Pues Lo de Raúl Ruías Marca un 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 antes Y un después En lo que es El fútbol de México Más allá que hubieron Que estuvo Reynoso Que estuvo Cártir Que estuvo Fano Y en los Estados Unidos ¿No? Bicampeón de goleo O sea Ganó Ganó Tres balones de oro O sea Importante ¿No? Hizo el gol Hizo el gol También Evitando el descenso Del monarca Morelli Con ese gol Evitó el descenso Y lo metió en mi guía Yo no estoy tan de acuerdo Con usted ¿En qué? ¿En sus logros? Pero si se los logro En que Raúl Ruías Marca un antes Y un después En el fútbol mexicano Para los peruanos Yo creo que sí ¿Sabes por qué? Lucho Porque no ¿Sabes por qué? Lo que significa JJ Muñante En México Sí Lucho Lucho La idolatría Que han sentido Y sienten aún Por JJ Muñante En México Se impresionaría Lucho 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 Es cierto que en México Walter Ormeño En el fútbol mexicano Se impresionaría Lucho Sí Sí lo escucho No Es que Por eso te estoy diciendo Tanto Patrulla Tanto Ormeño O Reynoso Que fue campeón JJ El Jet Patrulla El Jet Pero Patrulla También estuvo Patrulla También estuvo En el León Patrulla También estuvo En el León Lucho Estuvo en el León Sí No Pero lo de Muñante Fue Comunal Lo de Muñante Fue Oro Campeón de golero Campeón de golero Como le llaman allá Tres balones de oro O sea Todo lo que ganó Él allá O sea Queda Yo Sin faltarle respeto Por ejemplo Acá tenemos la idolatría Por Cueto Por Cubías Está bien Listo Yo A mí Para mí es Cueto Primero es Cueto Después que vengan los demás Ni acuerdo Lo pongo ahí Pero Cuando digo un antes Y un después Es porque Llega Raúl Ruiz Díaz Con todo lo que tú me dices La idolatría del Jet La idolatría de Ormeño Y hace lo que hace Deja bien en alto El nombre del país En México A eso me refiero Lucho Yo entiendo que a muchos No le gusta Raúl Ruiz Díaz Por lo que no hizo en la selección Como también considero Que hay un antes Y un después Para los peruanos En Alemania Con Claudio Pizarro Porque lo que hizo Claudio Pizarro Allá en Alemania Es espectacular Entonces No han podido llegar Otros peruanos A destacar Como lo ha hecho Claudio Pizarro Y han llegado después Raúl Ruiz Díaz Otros peruanos Que quizás Yotun Por ahí Ormeño Que están ahí Pero que no tienen La trascendencia Como la ha tenido La mediatez Como lo ha tenido Raúl Ruiz Por ese lado voy Ahí podemos discutir Idolatrías Y todo lo demás Sí De acuerdo Ormeño Espectacular Los quieren Y el Jek También Pero lo que hizo Raúl Patrulla estuvo En Tigres Siete años Claro Claro Hay una idolatría Total De acuerdo Yo no creo No creo Yo no me cerraría Como usted Para decirle que Raúl Ruiz Díaz Marcó un antes y un después De los peruanos En el fútbol de México En estos tiempos Sí En estos tiempos Para mí Sí El tiempo contemporáneo Lucho El más importante Pero no marca Un antes y un después De los fuerzas Pero no se me hicieron Lucho Otros que también Hicieron cosas Increíbles Extraordinarias Lucho En la época Contemporánea Para mí Sí Y yo no estoy Comparando a Raúl Con Cueto Por si acaso Solamente estoy Te haciendo un análisis En la idolatría Raúl Ruiz Díaz Con Cueto Porque por acá estoy leyendo Que estoy comparando Raúl Ruiz Díaz Con Cueto En ningún momento He hecho una comparación De esa manera Cueto fue la mejor Fútbol de Nacional Claro No hay No hay puesto de comparación Amigo El que ha escrito No me acuerdo el nombre O sea Quiere entrar al Zainete Pero bueno Hay que aclarar Carlos Flores Dice que está comparando No sé si entienden Claro Entran al Zainete Entran al Zainete Porque no creo que nadie En su sano juicio Pueda comparar A Cueto Con Raúl Ruiz Díaz Pero bueno Vale Vale Su tinta Vale Su tecleada Vale Lo respeto Pero no No estoy hablando De ese tema Pero sí considero Que en la época Contemporánea Raúl Ruiz Díaz Ha sido muy importante En el fútbol mexicano Y creo que Siempre Ahora Un jugador que va Y un delantero Van a No compararlo Pero pedirle un poquito Más que Raúl Ruiz Díaz Fíjate que cuando fue Ray Sandoval No, este Sí, Sandoval No Este, Sandoval Ni se asomó A lo que hizo Raúl Ruiz Díaz Orejita Flores Otro puesto No, pues Es un caso parecido A ver El de El del Verde Bremen Con Pizarro Pizarro fue exitosísimo Y después Exitosísimo Estrayendo Seguramente El peruano Podía funcionar Llevaron a Roberto Sí, claro 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 Pero Es cierto O sea La situación Es así Hay que Raúl Ruiz Díaz Más que Valera Sí Sí, Lucho O sea Raúl Ruiz Díaz Debería ser Sí, Lucho Claro No Pero es que Es que ahí entramos A ver Le voy a preguntar Al señor Michael Vázquez Que está Estamos en vivo El show deportivo A ver si escucha Lucho Michael, estamos en vivo En el show deportivo Para ti Raúl Ruiz Díaz Valera ¿Quién es más? Ay, ay, ay A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué rica pregunta me hace? A ver Creo que No que Valera Señora Yo me inclino por Valera Él se inclina por Valera Sí Al margen Que la Fulga Ha anotado Si se va A jugar El Mundial De Club Si se ha ganado Todo La verdad que Creo que El tema De rendimiento De selección Creo que Valera Ha dado más Que la Fulga Ruiz Díaz Sí Pero yo me inclino por Valera Sí, pero Sacamos la selección Porque ahí viene el debate Para ti Saca la selección ¿Quién es más? ¿Raúl? O No por los logros que ha tenido A que eso es importante También a través Raúl Raúl Claro Raúl Ruiz Claro Coincido Lucho ¿Lo escuchaste? Sí, pero No puede haber comparación Entre los logros De uno y otro O sea ¿Quiere comparar los logros de Valera Con los logros de De Raúl Ruiz Díaz? ¿Eso está haciendo? Repite Lucho Repite No ¿Usted está comparando Valera Con Raúl Ruiz Díaz Por sus logros? No, no, no Por los logros no No estamos comparando por los logros La pregunta tuya Lucho ha sido ¿Quién es más, Raúl Ruiz Díaz o Valera? Esa es tu pregunta, ¿verdad? No estamos hablando de logros Sí, para mí Ruiz Díaz es más que Valera Claro, sí, correcto Yo también Y Michael también lo está diciendo Correcto, de acuerdo Estamos los tres de acuerdo Mi pregunta es Si yo, Michael, va Que no se me escucha Y acá lo dejamos Porque está haciendo sus actividades Qué bueno que ya haya animado Asperezas con Centurión ¿Me escuchó? ¿Escuchó? El Lucho Trizano dice Lucho Trizano dice Qué bueno que hemos limado Asperezas Y yo le decía Que ayer hemos hablado Y que usted, mi amigo Lo escucha todo el Perú Y el mundo entero A través de Vez Cable Sport Y las redes sociales Bueno, dígale Que usted ha dicho Que él le pidió perdón A usted A ver, esto es como Un partido de fútbol Todo queda en la cancha, señor Que igual le he quedado En hablar con usted, señor Centurión Ya seguramente Lo vamos a tener En alguna de las picanas Que vamos a tener Pero no, no hay roche, señor Con ustedes Nos conocemos tanto Hemos viajado también Hemos compartido Cuarto inclusive, señor Yo no lo conozco Hace un año Hace dos años Ya tenemos haciendo Programas Bastante tiempo Y todo queda ahí No siempre hay Sus discusiones Ayer Fuera de todo Y por eso Pedir las disculpas Del caso También Porque la gente Realmente no merece El tipo de espectáculo Así fue Es una cosa de contexto Que salieron de control Pero ahí no más queda, señor Usted sabe que hay Un respeto mucho Hay un cariño Así que No hay ningún problema En ese aspecto, ¿no? No hay ningún problema En ese aspecto Más bien yo le estoy pidiendo Y lo hago públicamente Usted dijo que regrese A polémicos Usted ha dejado Un problema de polémica Y bueno Tiene que hablar Y alguno se invita Para que regrese, señor Correcto Y la última Nos pregunta Lucho ¿Qué hay de nuevo En la Videna? A ver Hoy han estado Hoy les cuento Hoy han estado Abastajando las mamitas En Videna Han estado Abastajando las mamitas En Videna Y Han estado Abastajando las mamitas En Videna Y bueno Hemos estado Haciendo de la guardia Ahí a Bonillo Que ya regresó A García Paz Y a Ricardo Vareca Lamentablemente No han querido hablar Con los hombres de prensa Hemos estado Muchos medios Pero qué buenos Regalos que ingresan Qué buenos Regalos que ingresan En Videna Pero hay mucha plaza Pero bueno Nosotros seguimos En la información Tocada Estando Lucho Así que Todo eso Para todos Nuestros amigos Abonados Aquí en Vescable Sport Como siempre Con la información Muchachos Bueno Gracias Michael No te escucha mucho Lucho Gracias Michael Lucho No sé Si Yo te escuchaba Bien Pero él parece Que no escuchaba Le decía Que ya Pero qué bueno Que estés En gran relación Los últimos minutos A ver Los últimos minutos Vamos a dedicarlo Ya hemos hablado Ampliamente Del tema Del tema Alianza Lima Del tema Sporting Cristal Para usted Bustos Y Mosquera ¿Deberían dejar Los clubes O no? Lucho A ver De repente Esto va a sonar Contradictorio ¿No? Pero no deberían Dejar los clubes Quedarse hasta el fin De año Y tú me dirás Pero ¿Cómo es esto? Yo le pregunto ¿Por qué? A ver Estos clubes Estos clubes Se han preparado Para la Liga 1 No se han preparado Para el torneo internacional Como tal La solución No es que se vayan Los técnicos Y ya Tienen equipo Para pelear El torneo nacional El detalle es Que no le mientan Al país Que no le mientan A los hinchas Que le digan Señores Vamos a preparar Un equipo Solo para la Liga 1 Si quieren equipo Para Copa Libertadores Yo creo que A fin de año En Alianza Y en Cristal Porque también Que se vayan Estos entrenadores Hay una cláusula De recesión De contrato En el señor Este Bustos Se habla No se habla Es de cerca De medio palo Y en Cristal Es de 300 mil dólares Entonces Es un dinero Que se les tiene que pagar A estos señores ¿No? Yo En lo personal Ellos deberían continuar Salvo que Ya la situación Se ponga Re contra tensa Que está en Esporte y Cristal Con ya declaraciones Del técnico Roberto Mosquera Acerca de la hinchada Que le pedían Lárgate Mosquera Pero yo dejaría Estos dos técnicos Para el torneo nacional Y a fin de año Darles su carta De agradecimiento Muchas gracias señores Y Ya Ir buscando Otro técnico Desde ahora Para un proyecto No solo a nivel nacional Sino a nivel internacional Porque todos los años Lo mismo Sacan al entrenador Pote que sabe Roberto Mosquera ¿Quién se lo van a dar? A Cazulo Cazulo le va mal Fuera Cazulo O viene otro entrenador No campeona Y tienen que volver A cambiar otro técnico Y ya gastaron plata En rescisión de contrato No, no, no Pónganse los pantalones Señores Yalaka Iba a decir algo fuerte Pero ya Yalaka Aceptan Sigan En Leeds Proyectense Busquen un entrenador Ya saben que con Busto No van a lograr libertadores Ya saben que con Roberto Mosquera Es solamente entrenador Para el medio local Listo Continúa Mosquera Aquí la haces Sácame campeón al equipo Te doy todo el respaldo O clasifícamelo a libertadores Y el próximo año Viene otra sangre Otra idea Otro entrenador En la cual Se pueda graficar Mejor el momento Internacional Y nacional Esa es mi mil de opinión Perfecto Perfecto Señor Centurión Claro Categórico en el tema Entonces Nos encontramos el día lunes Seguramente ya con el horario El mediodía Habrá que ver Lucho Habrá que ver Vamos a ver Porque mucha gente Está cambiando Por el show deportivo Habían cambiado turnos Algunos salen a las 12 Otros salen a la 1 Perdón La gente La gente De aquí Cambiaba el turno de trabajo Para ver A mí me decían A mí No para verme No para verme No para ver el programa Lucho decía No pero tanta convocatoria Yo no sabía esas cosas Que la gente Cambia el turno de trabajo Para poder Lucho Lucho La gente cambia el turno De su refrigerio Para ver el programa Y ahora van a almorzar Más temprano Lucho Y hay otros Desde los Estados Unidos Como Teodoro Yagire Que también va a cambiar Su turno Señor Pronúncie Pronúncie Ese Teodoro Yagire Ahí está Señor ¿Usted cree que le miente? Este programa se ve Este programa se ve En 80 países Lucho En 80 países Analizaremos el horario Analizaremos el horario Entonces Este El horario lo pone usted Señor No 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 Señor No me hagan No me hagan Lucho Bueno vamos a las 12 Estaba aprobada Mi continuidad Porque si no Tampoco estaría ahí Bueno Acá la gente está confirmando El almuerzo a las 12 El día Lucho Bueno A la hora del A la hora del Víctor Ya Cierro el micro Lucho Hoy viernes fue Lucho Una maravilla Hoy día soy peña Lucho Hoy día soy peña 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 Pablo Peña No Hoy día soy peña De juego Un ratito Y ahí peña Hay que Pablo Peña Nos vamos Lucho Chau chau Cuídense Chau chau